¡Suscríbete al canal! Y bueno, la primera que encontré es esta y vean esta que preciosa está, esta viene siendo la Barbie Piloto de 1999, me encanta que traiga esta como tipo bufanda súper bonita, su traje, lo único que le faltan sus zapatos, pero está súper bonita y bueno pues la vi y decidí traérmela. Lo único detalle que tiene es que le faltó un dedito como verán ahí, pero pues aún así dije, pues por ese detalle no la voy a dejar porque está súper bonita, súper cuidada, entonces bueno pues me traje esta y pues me encantó, es esa, la Barbie Piloto de 1999. Y bueno, la siguiente es esta y sí, vean su cara, está súper dañada, pero en realidad esta, esta es una Barbie Fashionista, no recuerdo qué número es, trataré de dejarlo por acá, pero sí, ella es una Barbie Fashionista y realmente ella no la traje por la muñeca en sí, ella la traje por su vestido, porque vean qué bonito su vestido, de hecho ella yo lo había visto en Walmart hace algunos meses y me gustó muchísimo el vestido, pero no quise comprarla a precio de tienda solo por el vestido, entonces dije, no, la verdad mejor me espero y pues qué bueno porque vean acabo de encontrarla y les digo, sí, esta como que le pintaron los labios y todo, no sé si se le quita la mamá, eso sería difícil, pero bueno, la verdad no sé, el cabello sí se está un poquito dañado y así, pero bueno, o no dañado, más bien lo tiene como despintado o como despeinado, porque ni siquiera está enredado. ¡Salud! Acabo de estornudar mi perrita. ¿Sí escucharon? Y bien fuerte y es una chihuahua, qué bárbara. Pero bueno, esta viene siendo, como les digo, una Barbie Fashionista y es una petite, esta es la Barbie Fashionista petite. Entonces, no sé si me la voy a quedar, a lo mejor la cambio de la cabeza, si es que no logro arreglarle la cabeza, pues igual se la cambio, pero les digo, yo más que nada la compré por el vestido tan bonito que tiene y no me acuerdo qué nombre es. Y bueno, esta, vean esta, esta me parece que es la 100, Barbie Fashionista 107 me parece, no de esos zapatos, pero me parece que yo tengo los zapatos. Ahí está. Este, y bueno, esta yo la compré porque cuando salió en tiendas no tuve oportunidad de encontrarla y yo la vi por internet, es que sí, pero en tiendas no recuerdo haberla visto y, pero ella me encantó, se me hacía muy bonita y no había tenido la suerte de encontrarla en el tianguis. Y bueno, ahora la encontré, lo único que trae un poquito de azul aquí arriba, no sé si le voy a poder quitar eso, pero, eh, fuera de eso, pues está perfectamente bien, si le peino un pelo así, ya no se le ve. Entonces tengo que peinarla, no tiene el pelo dañado ni nada, lo único es eso y tiene un poquito de daño aquí en esta, en la camisita, pero, ah, me encanta, me encanta y soy súper contenta de haberla encontrado porque les digo, esta es una de las fashionistas que sí quería, de las pocas fashionistas porque no, no, no me gustaron, no me gustan mucho las fashionistas, este, así como que todas, como hay gente que las colecciona todas y no son muy bonitas, pero realmente a mí no me llaman tantísimo la atención y esta es una de las que sí, que sí quería y pues qué padre que por fin la pude encontrar y está bien bonita. Le digo, porque aparte esta ya no está en tiendas, eh, ya como fue de las primeras que sacaron, pues ya no, ya no están. Yo pues voy a sentar esta también ya que senté las otras. Ahí están. Ok, y el siguiente es este. Y viene siendo, no, a lo mejor la subo porque no se va a poder mostrar. La bajé y no, la subo. Ah, encontré este que también es un fashionista y este es Max, si recordarán a Max. Ah, y el motivo que compré este es porque ya saben que es uno de mis personajes, de mis historias. A mí me encanta Max, a mí se me hace que sea el fashionista más guapo de todos. Y estoy súper contenta de haberlo encontrado porque, si recordarán, yo tengo a Max, pero le hice un cambio de cuerpo. Yo le puse un cuerpo de un Made to Move y por algún motivo se me perdió el cuerpo. No sé si lo tiré o no sé. Lo he buscado y lo he buscado y no encuentro, no encontraba el cuerpo original. Y dije yo, pues ahora ya Max se quedó todo flaquito porque él es uno de los más llenitos. Entonces, pues ya por fin encontré un Max y estoy súper contenta. Y por eso fue que lo compré porque les digo, no sé qué le hice al cuerpo del otro Max. Tengo mi Max, o sea, la cabeza en un cuerpo articulado. Pero este, o sea, con el cuerpo así, no sé qué le hice. No sé qué le hice. Ya busqué por todos lados y no este. Pero sí, es este. Me encanta, me encanta, me encanta. Y como si fuera, por si fuera poco, encontré a la tía Lauri. Encontré una Lamily, vean, tengo que peinarla. Pero, o sea, vaya coincidencia que encontré a la tía Lauri y luego fui a otro puesto. Eso fue, les digo, en el tianguis. La encontré ahí en un puesto y después seguí caminando y en otro puesto la encontré. Y yo así como que, la tía Lauri y Max, ¿qué está pasando? No, entonces, bueno, obviamente no la iba a dejar a ella porque ella no es una muñeca que se encuentra con tanta facilidad. De hecho, a ella no la venden en tiendas. Ella creo que solamente por internet. Entonces, pues, como la encontré, dije, no, definitivamente me la llevo. Esta es una Lamily y todavía trae sus zapatos originales, trae su short y trae su camisa. Les digo, tengo que peinarla, pero fuera de eso está en perfectas condiciones. Entonces, pues, ya tengo dos Lamilys y dos Maxes. Entonces, vamos a ponerlos juntitos. Los novios, ellos son los novios en mis historias. Y bueno, la última que encontré fue esta. Y vean esta, qué bonita está. Esta viene siendo, esta es articulada. Esta me encantó porque es articulada, vean. Y ella me parece que es del Nutcracker. Vean sus rodillas también son articuladas. Me encantan sus zapatos, vean sus botas. Ella es de la Nutcracker. Del Cascanueces. Sí, Cascanueces. Creo que eso se le dice. Y vean, tiene su gorrito y así. Y vean qué bonita, está muy bonita. Entonces, no recuerdo cómo se llama ella o sea, el personaje de ella en sí. Pero encontré la muñeca. Y de hecho, ella me la dieron en tres dólares. No se me hizo cara porque trae completamente bien su ropa. La trae limpia, completo. La trae su sombrero, trae sus botas. Entonces, se me hizo muy, muy buen precio por ella. Y normalmente no compro tantas muñecas así como que nuevas, por decirlo así. Pero ella, sí, ella definitivamente porque me encantó. Ya saben que me gusta más como que las antiguas como ella. Y bueno, de los fashionistas les digo, ciertas fashionistas como él me encantó, ella me encantó. Entonces, no es como que compro todas las fashionistas. Pero, esta muñeca se me hizo muy bonita. Y de hecho, creo haberla visto una vez en tiendas en Navidad. ¿Quiere decir que fue Navidad? Pero la vi y dije, ah, qué bonita. Y ya seguí caminando y la verdad es que no, no puse mucha atención. Y hoy que la vi dije, no, sí, sí está bien bonita. Porque ella tuve oportunidad, tenía tiempo y todo. Y ya pues, se me hizo muy padre. Pero sí, estas fueron las que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Qué coincidencia, ¿no? Que encontré a Max y a Lalami los dos, o sea, el mismo día. Fue así como que bien chistoso. O sea, ellos están destinados a estar juntos. Se los dije, yo lo sabía. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.